Hola, pues yo soy Lucia García, trabajo aquí en Academia Victoria, soy la subdirectora de los cursos de peluquería canina y veterinaria. Y nada, y os enseñamos aquí nuestro centro para que vengáis a conoceros y veáis pues lo que hacemos aquí con nuestros animales. Tenemos cursos de peluquería canina, somos especialistas, llevamos más de 30 años en la formación de peluquería canina. Y nada, los cursos comienzan desde cero, no hace falta tener ningún nivel de conocimiento anterior y se adaptan pues al alumno. Empezamos por los baños, después pasamos por los cortes, cortes de exposición, cortes de raza. También tenemos cursos de veterinaria, ese curso es muy general. Los cursos son impartidos por licenciados en veterinaria y tienen también sus prácticas, que tenemos muchos convenios con diferentes clínicas en Sevilla, también pueden hacer las prácticas. Si quieren ir en centros equinos o en algún centro que al alumno le aporte algo más. También tenemos cursos más pequeños que serían de auxiliar de zoológico, auxiliar equino, que son cursos como el de veterinaria, pero más especializados, en esa rama que el alumno quiera centrarse. Los cursos de peluquería canina duran alrededor de unos tres meses. También contamos cuando el alumno esté preparado para la salida profesional. La salida profesional que tiene en este curso, aparte de montar su propia peluquería canina, pues también especializarse en temas de exposiciones, cortes y demás. El curso de peluquería canina, como he dicho, dura alrededor de tres meses. Si lo hace en horario de mañana, pues serían de tres a cuatro meses. Si lo hace en horario intensivo, que sería mañana y tarde, serían unos dos meses. Tenemos turnos de mañana, de tarde y de sábados. Después, el curso de veterinaria dura alrededor de nueve meses. Desde el primer momento, el alumno está haciendo prácticas en clínicas veterinarias, en clínicas equinas. Y el curso de auxiliar de zoológico y equino, que son los más específicos, tiene una parte teórica de un mes y una parte práctica en las clínicas especializadas de tres a cuatro meses. Nuestra página web es www.academia-mediovictoria.es y nuestro teléfono es el 954-33-1159. ¡Os esperamos en Academia Victoria!